hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar en el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas para modernizar o actualizar un comedor de forma fácil y económica así que quédense viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar este es el espacio el cual vamos a reformar o decorar haciendo una transformación a las paredes y en la parte del techo en este espacio yo tenía anteriormente un comedor y es un lugar cerca a la cocina así que creo que es perfecto para hacer un comedor bien bonito y moderno como yo les he dicho anteriormente siempre la preparación es lo más importante así que voy a quitar todas las decoraciones repisas todo lo que había ahí anteriormente para así empezar el proyecto quitamos los clavos los tornillos todas las cosas que habían también mi esposo elijo un poco la pared para alisar las imperfecciones que habían quedado usaremos este compuesto para juntas que es como una masilla para rellenar todos los huecos de la pared como ven antes del gris teníamos pintado de un color vino tinto o burgundy allí hubo un daño grande en la pared y los señores no lo habían arreglado bien así que ahora aprovechamos para que quedara todo bien lisito y arreglado al final cuando estaba seco entonces mi esposo lijó para que quedara listo para pintar voy a usar esta esponjita que es para las orillas a mí no me gusta poner el masking tape porque cuando uno lo quita se ve como regado prefiero hacerlo así como a pulso también usaré este rodillo que es para superficies lisas y suaves la pared donde está el espejo la pintamos con una pintura blanca de terminación mate recuerden que el mantenimiento de nuestros hogares con pintura previene el deterioro de los inmuebles este color de pintura lo tuvimos por los últimos cinco años dicen que una buena idea es actualizar los interiores de las casas con nuevas capas de pintura al menos cada cinco años para mantenerlos con mejor aspecto y mantener o aumentar el valor de un inmueble esta pintura es a base de agua lo cual evita los olores muchas veces desagradables que son como a los disolventes y nosotros le pasamos dos capas porque al ser un gris más o menos mediano para que nos cubriera bien y esperamos como unos 45 minutos a una hora para darle la segunda capa también pintamos todas las molduras de la parte de arriba y todo el borde de abajo los escobilleros porque ya saben que esto se pone grisoso como amarillento igualmente que el marco del espejo también lo pintamos todo en color blanco pero este sí fue con una pintura diferente esta es una pintura con la terminación semi brillante no quise pintar el marco de otro color porque no quería que le quitara protagonismo a la otra pared ahora vamos a continuar en esta otra pared y voy a usar esta pintura de color gris más oscura de la marca bear y el color es charcoal gray que es un color carbón gris quiero darle a esta parte una pared de acento creo que con las paredes de acento podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad para destacar aún más los espacios o sea que se conviertan en un punto focal si ustedes recuerdan en la sala yo tengo una pared de acento grandísima que hicimos también aquí en el canal y las visitas cuando vienen acá a la casa les encanta y llama mucho la atención y al final le pasamos dos capas también pusimos las tapitas de color negro de las salidas eléctricas y reemplazamos las otras que estaban un poquitito amarillentas conseguimos estos palitos que no son de madera ellos son de plástico en con tipo y vamos a medirlos no se preocupen que yo les voy a dar las medidas exactas para que ustedes los corten y pueden hacer esta idea que está súper hermosa nosotros quedamos encantadas con el resultado final y está muy fácil de hacer van a necesitar cuatro palitos de cuatro pulgadas cuatro de tres pulgadas cinco de dos pulgadas y seis de una pulgada lo que hice fue hacer el diseño en el piso para más o menos darnos una idea y así poderlos poner en la pared tú puedes tomarle una foto una vez que lo tengas hecho para que más o menos sepas cómo es lo que quieres entonces después mi esposo los pintó con pintura en aerosol en color dorado queríamos de este color para que así tuvieran contraste con el gris y el color dorado y se viera bien bonito pusimos entonces en el medio tienes que buscar la mitad para poder poner el primero y así empezar para el lado derecho o lado izquierdo mi esposo le puso unos clavitos y usamos este cuadrito de madera como separación vamos a dejarme unas cuatro pulgadas entre palito y palito entonces hicimos este molde que tiene exactamente cuatro pulgadas para no estarlo midiendo ya después yo los ponía y mi esposo los iba clavando esto no es tan difícil de hacer pueden hacerlo en sus hogares porque esto le da un look muy elegante moderno a cualquier espacio no importa que no sea comedor incluso lo están haciendo hasta en las habitaciones y tú le puedes dar un diseño bien especial lo que tú quieras yo lo que hice fue de la mitad para la derecha hicimos como el espejo del otro lado exactamente lo mismo a un lado que al otro eso sí déjense guiarte la regla niveladora para que les quede todo bien parejo al final añadimos dos palitos de los más cortitos a cada lado también vamos a cambiar este ventilador y esta luz esto lleva muchísimos años ahí aunque nos ha servido pero ya es tiempo de modernizarlo entonces mi esposo lo va a remover para así poder poner una lámpara que ordenamos por amazon ya se las voy a enseñar porque es una lámpara súper preciosa no quise de color dorado porque tenemos todas las lámparas aquí en la casa que son un color así cromadito y queríamos que salieran todas que fueran parejitas entonces mi esposo lo que hizo fue armarla y esta es una lámpara que no es simétrica sino asimétrica tiene varios palitos pero son de diferente tamaño trae unos guantes para que así cuando la estés armando no la manche con tus aceites naturales y trae también diferentes palitos para por si tú lo quieres bien pegado hacia el techo o por si lo quieres un poquito más bajito también conseguimos estas bombillas que se llaman g9 de led no gastan casi energía pero eso sí alumbran muy bien vienen en luz blanca y luz amarilla así como más cálida entonces esto también trae como una una cosa de cristal que yo creí que era de acrílico y es como una caperucita una pantalla chiquita son de vidrio muy bonitas muy elegantes y me gustó que alumbra bastante aunque sea el mismo lugar pero cuando cambiamos las lámparas y otras cositas en el hogar creo que dan un ambiente distinto y cálido ahora vamos a traer la consola que teníamos en la parte de la entrada quiero ponerla ahí junto al espejo y también conseguí esta alfombra que es de un color gris azul mide 6 pies 7 pulgadas por 9 pies 3 pulgadas 200 centímetros por 280 centímetros esta la conseguí en la tienda ros y vi unas aún más grandes y un poco más pequeñas de este mismo estilo y color ahora vamos a traer el comedor voy a usar el mismo comedor que tenía en la parte de la sala quiero ponerlo aquí entonces pusimos la base vamos a poner la parte de arriba este comedor es de la tienda city furniture aquí en florida hay de esas mueblerías es un comedor moderno en color blanco y un color gris súper pálido ahora voy a decorar la consola quiero poner estos dos candelabros en color dorado con dos velas en color blanco quiero una decoración minimalista que no tenga pues tanta cosa entonces voy a poner también esta calabaza en cerámica como estamos todavía en otoño voy a poner esto y pondré un libro con este bol negro y dorado y en el medio de la mesa voy a poner este jarrón que lo hicimos aquí en el canal con estas ramas de pampas que se están usando tanto en la esquina pondré esta base con una maceta y para darle aún más vida vamos a ponerle esta plantita que se llama la cuna de múlces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!